Por favor, capítulo 43, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, amén, Jehová es sanador, amén hermano, nuestro Dios sigue sanando todavía, vamos a compartir una serie de textos que confirman hermano, que Jesucristo, aleluya, príncipe de paz, también sigue operando sanidades en los cuerpos, amén hermano, Satanás está vencido, eso no reprenda, amén, la iglesia debe traer a memoria que Dios es sanador y también la iglesia debe a través de la escritura recordarle a Dios sus promesas, amén hermano, a su nombre gloria, hay gente hermano que se da a la chaca, a la enfermedad, hay que traer a memoria al Señor y en el libro de Isaías capítulo 43, vamos al verso 26, amén, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así nuestro Rey, diga conmigo, hazme recordar entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte, amén hermano, dice Dios, diga conmigo, dice mi Dios, hazme recordar, a su nombre gloria, Dios añada bendición a su poderosa palabra, y vamos a recordar hermano, hoy por la bendita palabra del Señor, que Jesucristo sana, que Dios sana, que el Espíritu Santo también se mueve con poder, amén hermano, dice en el libro de Hechos capítulo 10, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ahí vemos la trinidad manifestada en Hechos 10, 38, cierto, como Dios ungió, quien Dios el Padre, ungió con que, con el Espíritu Santo, y con poder a quien, a Jesús de Nazaret, dice, y como está anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, a su nombre gloria, o sea, el diablo que se lo reprenda, oprime con enfermedades, oprime los cuerpos, oprime las vidas, y la iglesia hermano, no puede ser ignorante, contra que estamos peleando, pero hay un Dios que dice, hazme recordar, hay una oración, que es la oración escritural, diga conmigo, oración escritural, que es la escritural, amén, que es la oración que se hace en base a la escritura, en base a las promesas de Dios, como se ora escrituralmente, trayendo a memoria, en oración a Dios, sus promesas, está escuchando eso, eso cuando uno ora Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, Satanás cuando tentó a Cristo, allá en el desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches, se dio de frente con la palabra, amén hermano, con la espada del Espíritu, y cada tentación, y cada dardo, que el diablo le lanzaba a nuestro Salvador, Jesucristo, era hermano, contrarrestado, con las promesas, establecidas por Dios en la escritura, su nombre gloria, y cada vez que el enemigo mandaba un dardo, Jesús respondía, escrito está, escrito está, escrito está, y aunque fue dardo tras dardo, dice la palabra, al final de aquella lucha, dice la palabra, entonces, el diablo le dejó, y vinieron ángeles, y le sirvieron, a su nombre gloria, entonces, usted tiene que contrarrestar toda acechanza con la palabra, hasta que el diablo se vaya en el nombre de Jesús, hasta que se vaya toda opresión, todo espíritu que atenta contra la salud, contra su vida, por el poder de la bendita, entonces, dice Dios, hazme que, recordar, y también hay que recordarle al diablo que Jesucristo sana, que Dios es nuestro sanador, a su nombre gloria, yo quiero que vayamos rápidamente, porque vamos a ver varios textos allí, en el libro de Isaías, capítulo 38, entre la mano, busca la boca, vamos a ponerle un poquito de agilidad, porque vamos a leer muchos versos, Isaías 38, que bueno que usted escriba esto, para que tenga palabra, para contrarrestar en estos tiempos, amén, todo espíritu de enfermedad, toda acechanza del diablo, que quiera traer opresiones, amén hermano, en el libro de Isaías, capítulo 38, del 1 al 5, dice, enfermedad de quien, de Ezequías, en aquellos días, Ezequías, Ezequías enfermó de que hermano, una enfermedad terminal, tenía el rey Ezequías, y vino a él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás, a su nombre gloria, hermano, que a usted, el médico, le dé un diagnóstico ya, de enfermedad terminal, bueno, uno se agarra de Dios, hermano, la última palabra la tiene el Señor, pero cuando es Dios el que lo dice, de quien nos agarramos, del mismo Dios también, a su nombre gloria, los médicos dicen, no podemos hacer nada, humanamente hablando, solamente un milagro de Dios, y uno apela a Dios, pero cuando es Dios, el que da el dictamen, cuando dice Dios, ordena tu casa, porque vas a morir, sin embargo, Ezequías sabía también, que ese Dios era misericordioso, a su nombre gloria, vamos al verso 2, entonces, volvió Ezequías su rostro a la pared, el que hizo Ezequías, oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, ojo lo que viene ahí, te ruego, que te acuerdes, ahora, que han dado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho, lo que ha sido agradable, delante de tus ojos, que hizo Ezequías, lloró Ezequías, con gran lloro, diga conmigo, te ruego que te acuerdes, aleluya, su nombre gloria, el rey comienza a traerle a Dios a memoria, aleluya, porque Dios dice, hazme recordar, y este hombre comienza a recordarle, te acuerdas, señora, acuérdese que yo he andado, con un corazón íntegro, que he hecho lo que te agrada, señor, y comienza allí, hermano, a sacar argumentos, aleluya, y dice la palabra que este hombre lloró, pero lloró con qué, con un gran lloro, bendita sea el nombre maravilloso del señor, yo creo que Ezequías, nunca había llorado, hermano, como ese día, lloró, hermano, porque todavía quería pasar un tiempo más en esta tierra, no sabemos, amén, hermanos, sea su esposa, sus hijos, la familia, el cargo, la posición que tenía, por algo, y este hombre lloró con gran lloro, y dice la bendita palabra, en el verso 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, que le dijo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios ve David, tu padre dice así, que dijo Dios, he oído tu oración, y visto tus lágrimas, es aquí que yo añado a tus días, 15 años, bendito sea el nombre maravilloso del señor, a su nombre gloria, verso 9, diga conmigo, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de qué, de su enfermedad, a su nombre gloria, oiga, Dios dice, yo he oído tu oración, pero también he visto qué, tus lágrimas, Dios nos ayuda a llorar, hermano, a veces nos cuesta, pero claro, hermano, cuando uno está entre la espalda y la pared, hermano, no tiene de otra, a su nombre gloria, ahí hermano, sale lágrima, porque sale lágrima, al menos que ya usted está allá, hermano, con ganas de irse a hacer rato de esta tierra, pero ese hombre lloró con gran lloro, dice que Dios le dijo, he visto, he oído su oración, y he visto sus lágrimas, a su nombre gloria, nuestras lágrimas, hermano, no son en vano, Dios nos ayude, pero dice que Dios los sanó de su enfermedad, de una enfermedad terminal, ese Dios todavía existe, amén, hermano, ese Dios no ha cambiado, la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación, o sea, tu Dios no es un Dios cambiante, amén, hermano, a su nombre gloria, de pronto usted llega a pensar en algún momento, y eso a ese diablo le hace creer a muchos creyentes, que ya los milagros se extinguen, porque ya Dios tampoco tiene ese poder, Dios sigue siendo el mismo Dios de antes, a su nombre gloria, y que Dios necesita que haya un pueblo en estos tiempos que crea, que ese Dios sigue sanando, a su nombre gloria, dile que es para tu lado, hay que recordar que Dios sana, vamos a Jeremías capítulo 33, verso 6, mientras la mano busca la boca lava, Jeremías capítulo 33, ¿qué debemos recordar? Amén, a Dios, que Él ha dicho que Él es nuestro sanador, a su nombre gloria, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, lo tenemos hermano, alguien que me lea, Jeremías capítulo 33, verso 6, por favor, gloria al Señor por siempre, diga gloria a Dios hermano, vamos a leerlo, es aquí dice Dios, yo les traeré que, sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, aleluya, ese Dios que habló a Jeremías, amén hermano, que es un Dios que trae sanidad y medicina, y los curaré, diga gloria a Dios, amén hermano, ninguna, ninguna medicina es tan eficaz como la medicina que viene de arriba, la que viene del cielo, que tiene el poder para curar, amén hermano, que tiene el poder para la libertad, y eso es lo mismo, lo ha dicho Dios, por eso cuando llega, amén, en la situación adversa, hay que recordar esta palabra, tu palabra dice Señor, que tú nos traerás que, amén, sanidad y medicina, y que tú nos curarías, su nombre es gloria, amén hermano, y esa medicina existe todavía, amén, no estamos hablando de la medicina, amén hermano, alternativa, ni la medicina, la medicina que viene de arriba, la medicina que viene del cielo, Dios sabe que necesita cada uno de los cuerpos enfermos, amén hermano, para que sean sanados, Dios sabe, amén, que medicamento necesita cada vida para que sean curados, a su nombre gloria, ese Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue poniendo medicina, Dios sigue curando los cuerpos todavía, Él no ha cambiado, hay una gran promesa que Dios le dio a su pueblo, en el libro de Éxodo capítulo 26, por favor, Éxodo capítulo 15, verso 26, Éxodo capítulo 15, verso 26, interesante que alguien que esté escuchando esto pueda meditar en la palabra, escribirla también, y hablarla en oración, dígalo a Dios, Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, y dijo, aquí está hablando Dios, Amén, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres que, lo reto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador, aleluya, a su nombre de gloria, yo creo que esta fue una de las promesas que le recordó Ezequías, Amén hermano, a Dios, cuando estaba allí enfermo de muerte, una enfermedad terminal, porque Él le dijo, tú sabes que hoy han dado delante de tus ojos, que he guardado tus mandamientos, que he hecho lo que te agrada a ti, a su nombre de gloria, y Dios le extendió la vida a este hombre, aleluya, le concedió, porque le trajo a memoria a Dios sus promesas, y Dios ha dicho que Él es nuestro sanador, Él ha dicho con autoridad, yo soy tu sanador, a su nombre de gloria, Amén, que no nos iba a hacer partícipes de las enfermedades que trajo a los egipcios, Amén, aquellos paganos que dieron la mano de Dios, hermano, obrar, terrible, con terribles enfermedades, que vieron hermano, aleluya, como Dios guardaba a su pueblo, como Dios lo preservó, y ese Dios todavía está vivo, Amén hermano, ese Dios todavía sigue vigente, y su palabra también está vigente, Él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre, alábala y que Él vive, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, a su nombre de gloria, vivo o no vive, sé que se la hierva, marchítese la flor, mas mi palabra permanece, la palabra de Dios permanece, Amén hermano, hay que agarrarse de las promesas del Señor, no se deje achacar el del diablo, hágale frente con la espada del Espíritu, hablemos la palabra, hay que volver a la palabra, hay que volver a recordar a Dios, sus promesas, y también hermano, decírselas al diablo en la cara, a su nombre gloria, Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice, a su nombre gloria, a su nombre gloria, Amén hermano, acompáñenme rápidamente a Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 32, verso 39, la mano busca y la boca lava, Deuteronomio 32, 39, al final vamos a hacer una oración, a administrar la palabra, Amén hermano, a todo aquel que está enfermo, muchos hermanos, muchas vidas, pastores enfermos, Señor, Amén hermano, administre una unción sanadora sobre los cuerpos que están enfermos en el nombre de Jesús, Deuteronomio capítulo 32, en el verso 39, dice nuestro Rey, diga conmigo, ve ahora que yo, ¿lo tenemos? Deuteronomio 32, 39, ve ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar, de mi mano, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, dice Dios, diga conmigo, dice Dios, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, Aleluya, su nombre es gloria, que poderoso, verá hermano, hago morir, hago vivir, yo hiero, y yo sano, ese Dios sano, Amén hermano, así como hiere, también que, también sano, diga gloria a Dios, Amén hermano, así como hace morir, también hace que, hace vivir el Señor, diga gloria a Dios, bueno la salud es vida, cierto, la salud es vida, Amén, bendito sea el nombre maravilloso, hay gente que llega a enfermedades, hermano, y quieren es morir, quieren es morir, porque no soporta, uno ve hermano, personas, usted porque a veces, no tiene la oportunidad, de ir a una clínica, y ver cuantas personas, hermano, allí, rabiando por un dolor, no hay cura, no hay, no hay, remedio hermano, que cure esa dolencia, gente hermano, padeciendo tremendamente, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, a veces Dios permite, que usted le pegue una visitada, por allá a las clínicas, para que se dé cuenta, como es la cosa, su nombre es gloria, eso es terrible hermano, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, de vez en cuando hermano, amén, no olvide de orar, para que Dios obre, misericordia, los que están enfermos, hace un nombre gloria, vivo no vive hermano, diga conmigo, Dios dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, cuando usted ore, usted puede recordar la palabra, Señor, tú haces morir, tú haces vivir, tú hieres, pero también sanas, hace un nombre gloria, vamos al libro, de Hot capítulo 5, verso 18, Hot capítulo 5, verso 18, antes de la, antes de Salmos, aleluya, escriba las promesas, para que en oración, usted recuerde a Dios, sus palabras, amén hermano, Hot capítulo 5, verso 18, diga conmigo, dice de Dios, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará, Él hiere, y sus manos curan, aleluya, otra vez, Él es quien hace la llaga, y Él la vendará, Él hiere, y sus manos curan, a su nombre gloria, nuestro Dios tiene unas manos, amén hermano, que tienen poderes curativos, aleluya, a su nombre gloria, tiene las manos buenas, para curar el Señor, aleluya, yo no sé si usted, conoció casos, hay personas que no tienen, buenas manos para curar, verdad hermano, y por eso siempre, cuando hay una, una curación, siempre se busca alguien, que se recomiende a alguien, quien recomienda, fulano de tal, tiene las manos buenas, amén, porque hay gente, que tiene la mano mala, o sea que esa cura, y en vez de la herida, se rase, se va abriendo más, y se va pudriendo, bendito, ese es el nombre, pero las manos de Jehová curan, a su nombre gloria, Dios tiene la mano buena, así que mejor es que, acudamos a la mano, de aquí hermano, del Señor, a su nombre gloria, entonces bendice el nombre, maravilloso del Señor, adelantémonos hermano, seguimos recordando la palabra, que nuestro Dios cura, amén hermano, que nuestro Dios sana, que nuestro Dios, es nuestro sanador, aleluya, vamos al Salmo, capítulo 107, Salmos, capítulo 107, del 18 al 20, Salmos, capítulo 107, gloria al Señor, del 18 al 20, gloria a Dios, lo tenemos mi hermano, dice así, hablando de algunas personas, que estaban pasando, por alguna situación, de enfermedad, aleluya, vamos al verso 18, dígalo fuerte, su alma, abominó, todo que, alimento, y hasta donde llegaron, amén, amén hermano, hay gente que, hay gente que, un estado de enfermedad hermano, ni comida quiere, no le provoca nada, y si es comida de hospital, mucho menos, invítese al nombre, maravilloso del Señor, hay gente hermano, que ya es tan, tan fuerte la enfermedad, que ya abomina la comida, hay un dicho, que dice por ahí, cuando el enfermo come, cierto hermano, todavía hay esperanzas, pero cuando ya el enfermo, deja de comer hermano, la cosa se pone más grave, y esta enfermedad, que, nos habla allí, de algunas personas, dice que llegaron a abominar, que es todo, alimento, y hasta donde llegaron hermano, esas personas, hasta las puertas de que, o sea, estaban ahí ya, ahí ya, nada más era un paso, estaban ya, en la puerta de la muerte, pero mire lo que pasó, esta gente, que estaba a las puertas de la muerte, que hicieron hermano, pero clamaron a Jehová, en su angustia, y que hizo Dios, los libró de sus aflicciones, envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, eso es poderoso, amén hermano, cuando la gente hermano, a las puertas de la muerte, dice ya una angustia allí, porque ya sentían que estaba cerquita, pero cuando estaban en su, en su aflicción, cuando estaban hermano, en su situación difícil, clamaron a Jehová, en su angustia, estando en las puertas, de la muerte, que hizo el Señor, envió su palabra, y lo sanó, aleluya, la palabra tiene poder, amén hermano, por eso es interesante, que usemos la palabra, usa la palabra, amén, dice el Señor a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, tomad la espada, del espíritu, que es la que, la palabra de Dios, y cada vez que usted usa la palabra hermano, está haciéndole daño al diablo, que eso no reprenda, no olvide que la palabra, es la única alma, ofensiva, amén hermano, que tenemos nosotros, los soldados de Jesucristo, amén soldados, amén, en esta obra, Dios nos ha entregado, un arma poderosa, que es su palabra, la arma ofensiva, que es la palabra, para hacerle daño a Satanás, que se nos reprenda, a su nombre, gloria, acompáñenme mismo, en el salmo, ah perdón, Mateo 4, vamos rápidamente a Mateo, por favor, a su nombre, gloria, Mateo 4, 23, Mateo capítulo 4, verso 23, no olvide que la fe viene, ¿por qué hermano? ¿Oí que? Bueno, lo que tenemos como objetivo, en esta noche, es transmitirle fe a usted, amén hermano, por la palabra, para que, enfrente toda acechanza, del diablo, que quiera traer enfermedades, a las vidas, en el nombre de Jesús, el Evangelio, según San Mateo capítulo 4, verso 23 al 24, recorrió Jesús, toda Galilea, haciendo que, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y que más, sanando toda enfermedad, y toda dolencia, en el pueblo, aleluya, que sanó el Señor, cuantas enfermedades, toda enfermedad, dire que es patulado, Jesús sana toda enfermedad, o sea, que el Señor no está, óigase bien, limitado, a unas cuanticas, Él tiene poder, para sanar todas las enfermedades, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, parálisis, hernia, diabetes, afecciones cardíacas, hernia, cáncer, sida, lepra, neumonía, pulmonía, toda enfermedad, dice la palabra, y no solamente toda enfermedad, dice toda que, dolencia también, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, a su nombre, gloria, eso lo dice, verdad Mateo, 4, verso 23, vamos a decirlo otra vez, recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en la sinagoga, de ellos, y predicando el Evangelio, del Reino, y cenando, toda enfermedad, y toda dolencia, en el pueblo, verso 24, se difundió, su fama, por toda Siria, le trajeron, a quienes, todos los que tenían, dolencia, los afligidos, por diversas, enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, y paralíticos, y que hizo, y los sanó, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, oiga, diga conmigo, todos los que tenían, dolencia, y dice que hermano, cuando, cuando la gente, vio esa unción sanadora, del Señor Jesucristo, amén, que sanaba toda enfermedad, no hubo enfermos, que no le trajeran, yo creo hermano, que ese día, allí en Galilea, aleluya, no quedó, un solo enfermo, porque aquí dice hermano, que trajeron verdad, a todos los que tenían, que, dolencia, yo me imagino hermano, ese día que, la gente estaba hermano, buscando enfermos, como, cierto hermano, como agujas en pajar, por allá hay un enfermo, aquí hay un enfermo, si vamos a llevarlo rápido, todos los enfermos, que estaban ahí, los llevaron ese día, ninguno, se regresó, como se fue, todos hermano, se devolvieron, que, sanos, a su nombre, gloria, vamos a leerlo otra vez, por favor, recorrió Jesús, todo a Galilea, perdón, el verso, 24, se difundió su fama, por toda Siria, y le trajeron, todos los que tenían, dolencia, a quienes más le trajeron, los afligidos, por diversas, enfermedades, hay gente que se aflige, por la enfermedad, hay gente que se entristece, porque, porque no tiene paz, por una enfermedad, hay gente que se aflige, que pierde el ánimo, pierde el gozo, amén, y se aflige, a esa gente, también las trajeron, está afligido, porque estoy enfermo, no puedo trabajar, no puedo hacer mis actividades normales, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y esa gente, hermano, todos fueron traídos a Jesús, y ninguno de ellos, se volvió a casa, con la misma aflicción, Jesús les libertó, Jesús les sanó, y dice, todos, ya conmigo, los sanó, a su nombre, gloria, los afligidos, por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, y paralíticos, y que hizo, y los sanó, Jesucristo, no ha cambiado, amén, hermano, mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, de los siglos, nuestro Dios, tampoco ha cambiado, porque yo, Jehová, no cambio, aleluya, a su nombre, gloria, vamos ahí mismo, hermano, a Dios, por siempre, en Mateo, capítulo 12, verso 15, Mateo 12, verso 15, la mano busca, y la boca alaba, aleluya, Mateo 12, verso 15, cuánto dicen, gloria a Dios, mi hermano querido, la sangre de Cristo, bendita sea el nombre, maravilloso de nuestro Dios, Mateo capítulo 12, verso 15, aleluya, lo tenemos, hermanos queridos, diga conmigo así, sabiendo esto, Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba, ¿cuánto? A todos, oiga, ese Dios es poderoso, amén hermano, y Dios puede hacer, hermano, que hoy todos los enfermos sean sanos, amén hermano, si esa unción, cae, sobre este lugar, y sobre todos los que están a la distancia, de seguro, nadie, quedará con enfermedades, porque me llama la atención, hermano, que era algo tremendo, o sea, Jesús, no dejaba, hermano, personas allí, amén, cautiva, donde él llegaba, todos gozaban de ese beneficio, a su nombre, gloria, no se devolvían personas con dolencia, ni afligida, ni turbada, ni atormentada, ni cautiva, todos, todos eran todos, a su nombre, gloria, como dijo el profeta, si rompiese los cielos, y descendiese en esta noche, amén hermano, y que se vaya todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, denle ese aplauso fuerte, al que vive y reina, por los siglos de los siglos, diga gloria a Dios, hermano, a su nombre, gloria, la sangre de Cristo, tiene que irse todo a quiebra hueso, esta noche, en el nombre de Jesús, estamos recordando, que Dios es sanador, el diablo, tiene que saber, que nuestro Dios, sigue sanando, que Jesucristo, no está limitado, toda enfermedad, y toda dolencia, se va en el nombre de Jesús, a su nombre, gloria, vamos al capítulo 14, perdón, de Mateo, a su nombre, gloria, diga gloria a Dios, hermano querido, la sangre de Cristo, tiene poder, lo tenemos mi hermano, San Mateo capítulo 14, verso 14, Aleluya, dice la bendita palabra, ver el Señor así, amén, lo tenemos hermano, a su nombre, gloria, y saliendo Jesús, diga conmigo, saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó, a los que de ellos, estaban que, enfermo, bendito sea el nombre, maravilloso del Señor, mire hermano, Jesús lo mueve la compasión, amén, y Él se compadece de nosotros, cuando ve nuestras vidas, achacadas, oprimidas, afligidas, Jesús, amén hermano, hay que rogarle, Señor, tu compasión, te llevó a sanar a todos los enfermos, había una multitud, y entre la multitud, había muchos enfermos, y no hubo uno hermano, entre ellos, que no recibiera la bendición, amén hermano, la sanidad, la libertad, amén hermano, a su nombre, gloria, acompáñenme, en el capítulo 10, verso 1, ahí mismo en Mateo, Mateo 10, a su nombre, gloria, diga gloria a Dios, mi hermano querido, la sangre de Cristo, Mateo 10, dice, en el verso 1, también es interesante, esto que vamos a ver aquí, gloria a Dios, por siempre, a su nombre, gloria, vamos al verso 1, dios conmigo, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar, toda enfermedad, y toda dolencia, iglesia, nosotros fuimos hermanos, revestidos de esa autoridad, Jesús dijo, toda autoridad, me es dada que, en la tierra, y a quien quiera que, la doy, Marco 10, Marco, 16, verso 17, dice, estas señales, seguirán a los que creen, dice, en mi nombre, echarán fuera, demonios, dice al final, sobre los enfermos, pondrán las manos, y los enfermos, que sanarán, a su nombre, gloria, entonces, en el verso 1, dice, llamando, a sus 12 discípulos, les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos, que les dio, que les dio, para que los echasen fuera, y para que más, y para sanar, toda enfermedad, y toda dolencia, a veces uno se le olvida eso, amén hermano, que tiene esa autoridad, amén, que ha sido revestido, esa autoridad, para reprender, toda enfermedad, toda dolencia, no se pongan hermano, a consentir la enfermedad, échale afuera, en el nombre de Jesús, revístase de la autoridad, tome la autoridad del Señor, amén hermano, y sacuda, esa casa, en el nombre de Jesús, sacuda hermano, amén, esas habitaciones, diablo, te vas aquí, en el nombre de Jesús, hay que tomar la autoridad del Señor, amén hermano, diga gloria a Dios, a su nombre, gloria, cuando creen que Jesucristo sana hermano, él no ha cambiado, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, de los siglos, a su nombre, gloria, vamos al capítulo 8, de Mateo, verso 14, San Mateo, 8, verso 14, aleluya, diga gloria a Dios hermano, a su nombre, gloria, San Mateo, 8, verso 14, lo tenemos ahí, dice la bendita palabra, palabra del Señor, vino Jesús, ¿a dónde? a casa de Pedro, y vio a la suegra de este, postrada en cama, ¿cómo estaba? con fiebre, oiga, postrada en cama, ¿cómo estaba? con fiebre, no se levantaba de esa cama, y tocó su mano, y la fiebre, la dejó, y ella se levantó, y le servía, cuando llegó la noche, trajeron a él, muchos endemoniados, diga conmigo, y con la palabra, otra vez, con la palabra, echó fuera a los demonios, y sanó a todos, los enfermos, aleluya, ¿a cuánto sanó? a todos los enfermos, ¿con qué los sanó? con la palabra, y con la palabra, por eso es interesante, usar la palabra, aprender la palabra, tener la palabra, escrita en la casa, a su nombre, gloria, tener versículos, para contrarrestar, las acechanzas de Satanás, que se nos reprenden, con la palabra, echó fuera a los demonios, y sanó a qué hermano, a todos los enfermos, me llama la atención, que cuando Jesús, llega a la casa, de Pedro, y encuentra, a la suegra, de este hombre, postrada en cama, con fiebre, dice la palabra, que Jesús la tomó, por la mano, la fiebre la dejó, inmediatamente, ella se levantó, a qué hermano, y que a veces, los espíritus de enfermedad, tienen un objetivo, en el creyente, ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo, del diablo, con enfermedad, en los creyentes? Que usted no tenga, aliento para servir, que usted no sirva, así que tiene que pegar, una patada, en el nombre poderoso, de Jesús, con la palabra, mentiroso diablo, me quieres tu y, para que no sirva, me quieres enfermar, para que no sirva, me quieres traer dolencia, para que no sirva, porque me llama la atención, que cuando esa mujer hermano, fue libre, cuando fue sana, de aquella fiebre, se levantó, y le servía, y el diablo, está tuyendo a mucha gente, que eso no reprenda, lo vamos a reprender, para que suelta, muchos ministros, en el nombre de Jesús, porque los ministros, fueron llamados, para servirle al Señor, no para estar postrados, en una cama, por allá, sigamos a reprender, esos demonios, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Jesús hermano, sigue libertando, a su siervo, a sus siervas también, para que le sirvan, por eso hermano, usted sirva al Señor, si está sano, sírvale, a su nombre, hay gente achacada hermano, con ganas de servirle, pero ya, amén hermano, a veces la gente, espera el achaque, para comprometerse, si me sacas de esta, te sirvo, a veces ya no hay esperanza, ya Dios que nos conoce, perfectamente, se dice, no me vas a venir con cuentos, porque no me vas a servir nada, a su nombre de gloria, así que hay que servirle al Señor, amén hermano, hay que servirle, este hombre no le servía, esta mujer era una servidora, perdón, y el diablo la había hermano, tirado en cama con fiebre, ahí la tenía, ahí la tenía, ¿por qué? porque era una fiel, servidora del Señor, hay gente que son fieles servidores, y el enemigo hermano, ahí los tuye, los achaca, amén, para que no sirva, pero hoy hay libertad, en el nombre poderoso de Cristo, denle ese aplauso fuerte a nuestro Rey, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús, a su nombre de gloria, la sangre de Cristo, vivo no vive, yo quiero hermano, que la iglesia ahí sentaba conmigo, los hermanos que nos están acompañando, a través de las redes sociales, los que están viendo en vivo, los que verán en diferido, es para transmisión, usted va a repetir conmigo, estos textos bíblicos, porque acuérdense, que con la palabra fue que sanó que, todas las enfermedades, y vamos a confesar la palabra con fe, con autoridad, a su nombre de gloria, confesiones, de muchos, ministros en la Biblia, en un momento de enfermedad, confesiones, amén, de la palabra, confesiones bíblicas, confesiones de promesas, a su nombre de gloria, hubo un salmista que dijo, no moriré, sino que qué, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová, amén hermano, y eso lo confesaba, no moriré, sino que viviré, no moriré, sino que viviré, para dar testimonio, de lo que Dios hace, a su nombre de gloria, así que confesarla, a su nombre de gloria, conviene que yo declare, amén hermano, conviene, conviene que usted declare, la palabra de Dios, que declare lo que Dios ha dicho, así que vamos a hacer, unas confesiones aquí, en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra tiene poder, tiene o no tiene poder la palabra, por la palabra, en el Salmo 107 le dimos ahorita, envió la palabra, y qué hizo, y lo sanó, amén hermano, envió la palabra, y lo sanó, también dice ahorita, que vimos en Mateo, que por la palabra, echó fuera los demonios, y sanó todas, las dolencias, a su nombre de gloria, así que acompáñenme, rápidamente allí, Jeremia 17, 14, a su nombre de gloria, vamos a hablar la palabra, abre la palabra, en términos, amén hermanos, personales allí, gloria a Dios, por siempre, Jeremia capítulo 17, verso 14, lo tenemos hermano allí, así que no declare, más dolencia, no declare, más dolor, no declare, más angustia, no declare, más sufrimiento, declare la palabra, del Señor, vamos al verso, 14 de Jeremia 17, dígalo conmigo, sáname, otra vez, sáname, oh Jehová, y seré sano, sáname, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, aleluya, cuánto lo han confesado con fe, vamos a ver si le ponemos un poquito más, diga conmigo, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, amén hermanos, digiere esa palabra, amén, digierela, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, créala en el nombre poderoso de Jesús, Salmos capítulo 6, del 1 al 2, Salmos capítulo 6, del 1 al 2, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, esta noche es noche de sanidad, en el nombre de Jesús, vamos a ver, Salmos capítulo 6, del 1 al 2, estamos haciendo hermanos aquí una, amén, confesiones bíblicas de la palabra, aleluya, diga conmigo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, bendito sea el nombre maravilloso, diga conmigo el verso 2, diga conmigo el verso 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname oh Jehová, porque mis huesos, se estremece, reciban el nombre poderoso de Jesús, a su nombre de gloria, mire que el que está hablando ahí es el Rey David, amén hermano, que no fue tampoco ajeno a enfermedades también, a su nombre de gloria, a situaciones de salud, hombres de Dios, amén hermano, ministro del Señor, un hombre como David, pero con esas luchas también hermano, con las situaciones, pero siempre hubo un clamor a Dios, amén hermano, siempre hubo una oración a Dios, aleluya, y ese Dios oye, amén hermano, y ese Dios responde, y ese Dios sana, en el nombre poderoso de Jesús, vamos al Salmo 30, verso 1 y 2, los que están repitiendo esta palabra, están recibiendo, creemos en el nombre poderoso de Jesús, vamos al 30, Salmo 30, verso 1 y 2, vamos a leer el 2, vamos a leer el 2 nada más, Salmo 30, verso 2, diga conmigo, Jehová Dios mío, otra vez, Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste, ¿cuántos creen en esa palabra? apropiese de esa palabra, que sea una palabra, que salga de su corazón, amén hermano, Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste, a su nombre gloria, y por último, el Salmo 103, ¿cuántos bendicen a Dios por la sanidad ya? Amén, ¿cuántos bendicen a Dios por el milagro ya? aquí está el que sana toda enfermedad, aquí está el que sana toda dolencia, aquí está el que se lleva la aflicción por diversas enfermedades, amén hermano, Salmo 103, del 1 al 3, terminamos confesando alabanza a nuestro Dios por el milagro, aleluya, y usted lo va a decir con, amén hermano, con su boca lo confiesa, pero creyéndolo con su corazón, diga conmigo así, bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, usted dice amén a esa palabra, eso es lo fuerte a nuestro Dios, ese aplauso, aleluya, su nombre gloria, a su nombre gloria, ya conmigo por la palabra, fuimos curados, otra vez por la palabra, hemos sido sanados, otra vez por la llaga de Cristo, somos sanados, y screwed como jehová, lofen, porque la verdad, la verdad,